Sigue siendo la más escogida, el número 4, Sunset Paula Joe. Sigue encuadrando, son cuatro nada más. Esperando por la salida, arranca. Refavorita en la banca, el número 4, Sunset Paula Joe. La monta de Edwin Castro, por dentro el número 1, boom, boom, gone. Sale a buscar la delantera, la tiene. Por fuera está el 4, Sunset Paula Joe. En el segundo lugar, en el tercero se va colocando el número 5, Viva Forever. Última, va la número 3, Cecilia Coney. Ya van en mitad de la primera curva, por dentro el número 1, boom, boom, gone al frente. No por mucho, viene el número 4, Sunset Paula Joe. A perseguir, a presionar por fuera. En el tercero, par de cuerpos, corre el número 5, Viva Forever. En el último lugar, a 6, la número 3, Cecilia Coney. 25-23, el primer fraccional, la favorita, Sunset Paula Joe. Montada por Edwin Castro, al frente con medio cuerpo. Le rodean por dentro el número 1, boom, boom, gone. Y por fuera, se acerca el número 5, Viva Forever, que está pasando al segundo lugar. Montada por Javier Santiago. Tercera se queda por dentro, el número 1, boom, boom, gone. Con Juan Carlos Rodríguez. Última, va la número 3, Cecilia Coney con Nicky Figueroa. Faltan aproximadamente 600 para la raya. Sigue en la delantera el número 4, Sunset Paula Joe. En el segundo lugar, le sigue persiguiendo el número 5, Viva Forever. Lejos, en el tercero está el número 1, boom, boom, gone. Y último lugar, sigue el número 3, Cecilia Coney. Sigue en la delantera el número 4, Sunset Paula Joe. Pasó en 1-13-79. Tiene que seguir lidiando con el número 5, Viva Forever, que sigue intentándolo por fuera. Ahora que entran a la recta final por fuera, el número 5, Viva Forever. Se convierte en enemigo serio por dentro. Acepta el reto el número 4, Sunset Paula Joe. Vienen echando el resto en la recta, por dentro el Tigre Castro, por fuera el estelar, por fuera el número 5, Viva Forever por dentro. Repite el número 4, Sunset Paula Joe. Y Sunset Paula Joe sale ganando la segunda con tiempo de 1-40-04. Cerró de favorito en proporciones de 3 por 5. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!